Bueno, día dominicano, mira, con eso que denunció ayer en un en vivo, este Rafael Guerrero, es para que la gente vea lo que yo le he dicho y no solamente lo vea sino que también lo oiga y le ponga atención, recuerden lo que le he dicho, yo soy del pueblo y para el pueblo, tienen que darle like al video y mandárselo a todos los que ustedes se lo puedan mandar, mándenselo a todo el mundo, miren, todo lo que se conecten, es todo lo que se conecten, denle like al video y comenten, yo le voy a, voy a comenzar a, como le digo, a contestar todos los mensajes que vea, de hoy en adelante, comenten, yo digo que al gobierno se le ha caído la careta, la sábana que tenía a la persona allá, al pueblo, se le ha quitado, ya el pueblo no tiene sábana arriba y el pueblo está mirando, sí, porque era arropado a pie y cabeza que lo tenía el gobierno, pero eso, ese mal social que hay allá, dirigido de las propias instituciones públicas que están para velar por el pueblo y todo lo que salga de ahí tiene que ser en beneficio para el pueblo, eso está virado de arriba para abajo y lo de abajo para arriba, eso no sirve, mira, eso que ese comunicador dijo ayer en ese en vivo, donde está hablando del caso de los policías en el 12 y cómo trasladan un caso para otro lado y ligan un caso para otro lado, mire, eso me dice a mí, o sea, como le digo, me hace recordar de nuevo la palabra que yo he estado diciendo, mire, más del 80% de los casos que supuestamente la policía resuelve son casos así armados como ese, pasa cualquier cosa y para salir del caso rápido, agarra a cualquiera que vaya pasando por ahí, venga acá usted, póngase aquí y ahí le arman un tollo a ese infeliz, pero ese infeliz tiene familia, tiene hijos y tiene de todo, cuando viene a ver la mamá está potrada en una cama y agarran a ese muchacho y ¡fuah! según dice Rafael Guerrero, la madre de uno de esos policías que fallecieron en ese acto, está ahí agarrando el tizón por el lado prendido, y señores, cuando usted permite que un hijo suyo haga cualquier cosa, usted es cómplice también, porque si el hijo suyo se roba cualquier cosa por allá y va y se lo lleva a su casa y usted ese racimo de plata en usted lo pela y se lo mete usted mismo con el hijo suyo, el hijo suyo ve que usted está comiendo el hijo suyo y dice, no, pero esto está bueno porque a mi padre le gusta, le gusta, entonces si se robaba un racimo ya va por tres o por dos o inclusive hasta por más, usted no ven que el hijo suyo empieza robando en su casa y cuando el pa y la ma y dejan que roben su casa, entonces cuando ya se acaba lo que hay ahí coge para otro lado, eso está sucediendo allá con este gobierno, que no se puede dejar hablar de ellos porque están aspirando de nuevo, entonces vamos a poner de nuevo una gente que nos ofrezca lo mismo o cuando viene a ver hasta peor, que como está ahora mismo, porque eso que el Ministerio Público Miriam Germán, que una vez la oí hablando de un expediente donde estaba de Andino Peña, donde estaba Díaz Rúa, donde estaba Temito Clementá ese que vive doblando piernas en los programas, haciéndose pasar por gente serio, después que dijo que él era un ladrón, Miriam Germán dijo que ese expediente de Odebrecht era un mamotreto, no, esto es un mamotreto, y qué es lo que está pasando ahora Miriam, Jenny Berenice, qué es lo que está pasando ahora, dónde están los presos de este gobierno y de los otros, qué es lo que ha pasado, y el pueblo no termina de despertar, el pueblo no termina porque el pueblo ve que las cosas pasan, suceden, le hacen una cosa al vecino ahí al lado, y como es al vecino a mí no me importa, no debería de importarte porque también te van a caer a ti, mire a esos policías, cuando yo lo digo, lo digo, mire a esos policías, cuando viene a ver ellos mismos, se cansaron de hacerle muchísimo disparate a personas por ahí, pero mira hoy donde están ellos, metidos al medio, según yo estoy mirando como es la cosa, están metidos al medio, porque le he dicho varias veces, detenientes para abajo, ustedes no están recibiendo la miel que del gobierno, o sea de capitán para abajo, de mayor para arriba sí, reciben la miel, entonces ustedes que son, de capitán para abajo, cambien de ideología, que esa gente no están con ustedes, esa gente están con otra persona,